Inicio a las clases teóricas del día de hoy, correspondientes al curso de Medicina 1 en el capítulo de Infectología. A mí me ha tocado hablar sobre dos temas, en realidad estos dos grandes temas que vamos a tocar involucran a su vez otros subtemas correlacionados. Uno es sobre síndrome febril y el otro es sobre uso racional de antibióticos. En primer lugar, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el síndrome febril o la fiebre. Ustedes saben de que la fiebre o la temperatura, perdón, se controla a nivel de la región anterior del hipotálamo, ¿no es cierto? Ustedes van a ver aquí en el slide la figura donde se encuentra el hipotálamo en la parte inferior, en la zona de la diáfisis, la base del cerebro, ¿no? Aquí en el hipotálamo, en esta región anterior, se encuentran los sensores que van a modular tanto la temperatura, tanto para el calor como para el frío, ¿no? Esto se hace a través de una termorregulación bastante fina, ¿no? Que va a dar lugar, por ejemplo, a la estimulación de calor a través del hígado o de los músculos o tratar de conservar el frío en situaciones de, digamos, de hipotermia ambiental haciendo o generando vasoconstricción, ¿no? Esto va a dar lugar, digamos, a que este termostato, que es el hipotálamo, digamos, pueda regular la temperatura corporal. Se ha visto que la temperatura corporal puede tener algunas variaciones. Asimismo, puede haber un adir mínimo a las seis de la mañana y un adir máximo, un cerit máximo, entre las cuatro y las seis de la tarde. Diferentes estudios se han hecho en relación a determinar cuál es la temperatura corporal normal. Hay estudios que mencionan que la temperatura corporal normal puede ser hasta 38.2 grados centígrados, otros que mencionan hasta 36 grados centígrados, pero en la mayor parte de los casos, ¿no?, se ha podido determinar que la temperatura corporal tomada, sobre todo a nivel, este, periférico, es decir, digamos, este, en la boca, ¿no?, es, oscila entre 36.8 más menos 0.4 grados. Tenemos que diferenciar que la temperatura periférica es diferente a la temperatura central. Si bien es cierto que la temperatura central es la más fidedigna, es la más difícil de poder acceder, por ejemplo, tomar la temperatura a nivel del esófago, a nivel del... Por ejemplo, de la mucosa rectal, ¿no? En tanto que la temperatura periférica es mucho más accesible, pero tiene mayores diferencias en cuanto a la exactitud de su medición. Por ejemplo, la temperatura medida en la región asilar o en la mucosa oral o en la piel. Entonces, se considera fiebre cuando hay una elevación de la temperatura corporal por encima de los límites circadianos normales, como hemos mencionado, ¿no es cierto? Y esto es controlado o regulado por el hipotálamo, la región anterior del hipotálamo. Y se dice de que hay fiebre cuando está determinada por un valor mayor o igual de 38.3 grados centígrados, que es lo que se ha estandarizado a nivel mundial. ¿Qué es lo que ocurre a nivel del hipotálamo? El hipotálamo puede ser estimulado para establecer la termorregulación que realiza a través de algunos pirógenos, que pueden ser unos pirógenos endógenos o pirógenos exógenos. Dentre los pirógenos exógenos, que son los más frecuentes, tenemos obviamente las toxinas microbianas. Dentro de estas toxinas microbianas tenemos obviamente, el mejor ejemplo es el lipopolisacario de las gérmenes gran negativas. Estos lipopolisacáridos, cuando ingresan, pueden estimular directamente al endotelio del hipotálamo y este a su vez generar la producción de la prostaglandina S2. Esta prostaglandina S2 a su vez modula el AMP cíclico y el AMP cíclico a su vez envía señales para tratar de producir calor, en este caso cuando se trata de un pirógeno, y lo hace a través de los músculos o a través del hígado. También tenemos los pirógenos endógenos, algunos pirógenos endógenos, ¿no?, que son, que provienen de, digamos, de las células de los monocitos, de los macrófagos o algunas células de endotelio, estimulados obviamente por algunas toxinas, como por ejemplo el lipopolisacario. Esto genera o da lugar a la formación de la interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, interferón, y estos a su vez actúan nuevamente sobre el notelio del hipotálamo provocando la modulación de la temperatura, en este caso producir calor. Entonces, quedamos en que existen dos grandes grupos de pirógenos para producir calor o fiebre. Son los pirógenos exógenos y los pirógenos endógenos, y ustedes pueden ver en el slide, digamos, tanto el lipopolisacario como representante del pirógeno exógeno, y la interleuquina 1 y 6, el factor de necrosis tumoral, como los pirógenos endógenos. Y ya saben, además, de que la producción de la calor se va a establecer a través de la estimulación de los músculos y del hígado. Tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es la fiebre, la hiperpidexia y la hipertermia. No son sinónimos en la extensión de la palabra. Se considera que hay fiebre cuando nosotros medimos la temperatura y que ésta es estimulada por un pirógeno, como lo hemos visto en el caso anterior. ¿No? Y entonces, cuando hay una elevación de la temperatura generada por un pirógeno, se considera que eso es fiebre. Se considera que hay hiperpidexia cuando esta temperatura llega a los 41.5 grados sentidos. Es decir, es una fiebre extremadamente alta y también puede ser producida por los pirógenos, tanto endógenos como exógenos. ¿No? También se ha visto que está asociada, digamos, a algunos otros tipos de lesiones como las hemorragias intracerebrales. El mecanismo por el cual las hemorragias intracerebrales pueden provocar hiperpidexia, por ejemplo, no está claro, pero se considera de que la presencia de estas, de este sangrado puede estimular la producción de pirógenos endógenos y contribuir a la aparición de hiperpidexia. En tanto que hipertermia, la hipertermia es el incremento de la temperatura corporal en la que no participa la modulación del hipotálamo. Por consiguiente, ustedes podrán deducir de que si en la fiebre y en la hiperpidexia el AMP cíclico trabaja para producir la temperatura y esto a su vez es estimulado por la prostaglandina A2 y como ustedes recordarán en sus clases de farmacología, los AINES, ¿no es cierto?, como el paracetamol trabajan de manera directa o indirecta inhibiendo la producción de prostaglandina A2 por consiguiente es el mecanismo por el cual se controla la temperatura febril. A diferencia de lo que ocurre en la hipertermia, esto no es así. En la hipertermia el hipotálamo no trabaja para nada en la regulación de la temperatura y esto se produce en forma periférica por algunas situaciones que dan lugar a la formación de calor y que resulta siendo un síndrome extremadamente delicado o grave. Por ejemplo, en los síndromes de golpe de calor sobre todo en los niños o en las personas mayores algunas enfermedades metabólicas ¿no? Como por ejemplo algunos fármacos por ejemplo algunos anticolinérgicos a la anfetamina a la cocaína salicilatos el síndrome neuroeléctrico maligno que es un ejemplo muy demostrativo de síndrome de hipertermia a través de la administración de fenotecinas o ultilofenomas ustedes van a poder ver una serie de entidades que pueden estar relacionadas a lo que se llama la hipertermia y una de las cosas que tenemos que subrayar es que no se tratan con antipiréticos estos se tratan básicamente con mantos o baños tibios con la finalidad de mitigar la temperatura corporal y de esa manera evitar de que se produzca un daño severo de tipo metabólico digamos en el organismo como causa de esta hipertermia ustedes van a ver acá algunos algunos eventos que se asocian pues a la hipertermia y que tenemos que hacer también el diagnóstico diferencial digamos dentro de de ellos ¿no? muy bien con esta pequeña introducción de lo que es la FIERE vamos a hablar ahora de un síndrome muy frecuente ¿no? en la práctica clínica y nos estamos refiriendo pues a la fibra de origen desconocido o al síndrome de febril prolongado para otros autores la fibra de origen desconocida se considera que se plantea en una situación clínica cuando tenemos una temperatura corporal mayor o igual de 38.3 grados centígrados medida en varias ocasiones Petersbot y Benzo en 1961 propusieron esta nomenclatura para esta fibra prolongada y la denominaron fibra de origen desconocido ¿no es cierto? y esta fibra de origen desconocido digamos la definieron cuando en el paciente había una temperatura corporal de 38.3 grados centígrados ¿no? el paciente tenía fibra durante más de tres semanas no haber conseguido establecer una causa de diagnóstico a pesar de la realización de métodos de diagnóstico durante por lo menos una semana ¿no? entonces existen criterios para determinar lo que es la fibra de origen desconocido así mismo en el 2010 en el Actuidei salió una propuesta de clasificación de la fibra de origen desconocido que me pareció muy didáctica por eso la traigo aunque las referencias bibliográficas actuales no la menciona y nos estamos refiriendo a la clasificación sobre lo que es la fibra de origen desconocido clásico la fibra de origen desconocido en nuestro comial la fibra de origen desconocido en antropénica y el FOT asociada a VIH en el primer punto como ya les dije ¿no? los criterios son los que están mencionados en la diapositiva ¿no? temperatura mayor de 38.3 grados centígrados fibra durante más de tres semanas no haber conseguido una causa de diagnóstico evidente a pesar de los estudios realizados durante por lo menos una semana en tanto que la fibra de origen no sucomial es una fibra que se origina cuando el paciente al ingresar al hospital no tenía fiebre ni estaba siquiera incubándola la fibra aparece generalmente después del segundo día o por un periodo de estudio de tres a cinco días sin conocer la causa entonces cada una de estas entidades tiene criterios para poder definirlo ¿no? y la fibra de origen neutropénica no es más que la fibra asociada con recuento de neutrófilos inferior a 500 neutrófilos por microlitro en el que además ¿cierto? se ha visto de que no hay una causa aparente específica de la neutropenia y de la fibra después de tres días de estudio ¿no es cierto? o incluido por lo menos dos días de incubación de algunos cultivos ¿no? entonces la idea del autor es de tratar de distinguir un poco lo que es la fibra asociada a la neutropenia febril ¿no? cuando no se tiene una causa determinada del proceso infeccioso ¿no? y la fibra asociada a la infección por VIH es una fiebre a lo largo de un periodo de cuatro semanas en pacientes ambulatorios o de más de tres días en pacientes hospitalizados ¿no? el diagnóstico se hace ¿no? cuando la fiebre ha durado más de tres días sobre todo cuando el paciente está hospitalizado o cuando hay un mínimo de dos días de incubación de cultivo sin tener un resultado satisfactorio para otros autores se plantea el diagnóstico de lo que es el síndrome febril prolongado de origen desconocido o la fiebre prolongada de origen desconocido esto se determina cuando un paciente tiene fiebre de origen desconocido con todos los criterios que ya hemos mencionado y esta dura más de seis meses ¿no? entonces generalmente se ha visto que es una fiebre de origen más de tiempo y de que puede resolverse espontáneamente que su estado de severidad es muy lejano hay algunas entidades que pueden estar asociadas a esta fiebre prolongada de origen desconocido como es la hepatitis granulomatosa la enfermedad de Stil la sacoidosis la enfermedad de Crohn es decir enfermedades generalmente de tipo autoinmune y con evolución crónica ustedes van a ver acá hay algunos en algunos en este cuadro pueden ver las diferentes prevalencias de la fiebre de origen desconocido ¿no? por ejemplo digamos Pettersdorf digamos relacionó la fiebre de origen oscuro en pacientes con fibras reumáticas en seis casos abscesos abdominales en cuatro y así sucesivamente ustedes van a van a poder observar de acuerdo al número de muestra de pacientes que tuvieron ¿no es cierto? y pudieron observar cuál era la tendencia de la de la de la fiebre y esto se ve digamos en este cuadro muy interesante por los años 50 la principal causa de fiebre de origen desconocida eran los procesos infecciosos y esto con el tiempo fue cambiando de tal manera de que por los años 1960-70 fueron los procesos malignos los que predominaron como causa principal de fiebre de origen desconocido luego pasaron los procesos inflamatorios y miren ustedes que en los últimos decenios prácticamente se ha reducido la cantidad de enfermedades con fiebre de origen desconocido y lo que queda son básicamente eventos ¿no? a los cuales no se les ha podido hacer el diagnóstico porque la tecnología ha podido ya descubrir procesos infecciosos procesos malignos procesos inflamatorios y en fin una serie de eventos ¿no es cierto? que están asociados a la fiebre de origen desconocido ¿cuáles son o qué categorías tenemos en la fiebre de origen clásica? las infecciones las enfermedades malignas las enfermedades del colágeno hay otro grupo que está asociado también a fármacos pero estas son las más frecuentes dentro de las causas comunes de fiebre de origen desconocido tenemos pues las infecciosas que son la tuberculosis los abscesos los otimelitis subrayando principalmente la tuberculosis es decir cuando nosotros tengamos un paciente con fiebre de origen desconocido tenemos que pensar en primer lugar en infecciones y dentro de las infecciones en nuestro país pensar en tuberculosis también tenemos que pensar en la otra en el otro grupo que son las enfermedades malignas y dentro de ellas pensar en la posibilidad de un linfoma sobre todo linfoma no hot y si tiene el paciente algunos rasgos diferentes por ejemplo es una mujer joven la raza blanca este podríamos pensar en una enfermedad autoinmune dependiente del colágeno y aquí dentro de las principales vamos a tener naturalmente al lupus eritematoso la poliateritis nodosa en fin también obviamente están algunas drogas como ustedes ven en la parte inferior del cuadro como antimicrobianos antihistamínicos aines anticonvulsivantes sobre todo la fenitoína ¿qué causas de fiebre de origen desconocido podemos observar en las unidades de cuidados intensivos? dentro de las causas comunes es la anemonía social ventilador las infecciones relacionadas a los catéteres o la infección de las heridas quirúrgicas dentro de otras causas tenemos una serie de condiciones patológicas como las infecciones urinarias inocentes empiema endocarditis celulitis mionecruces es decir una serie de eventos que están asociadas a infecciones de causa desconocida en cuidados intensivos y causas no infecciosas de fiebre en cuidados intensivos tenemos aquellas asociadas a drogas reacciones transfusionales la insuficiencia adrenal la tormenta tiroidea en fin hay una serie de entidades que pueden estar asociadas a fiebre de origen desconocida de causa no infecciosa y acá simplemente para reiterar lo que habíamos comentado hace un momento causas de FOD que duran más de 6 meses hepatitis granomatosa la enfermedad de Stigl algunas enfermedades de tejido conectivo etc la fiebre facticia también ahora existen también causas menos comunes de fiebre de origen desconocido como ustedes lo pueden ver acá por ejemplo la brucelosis abscesos hepáticos anevianos abscesos dentales dentro de algunas enfermedades malignas el sarcoma de Kaposi por ejemplo enfermedades algunas enfermedades sistémicas como la angiitis granulomatosa alérgica o algunos misceláneos que siempre están presentes ¿qué factores ayudan al establecimiento de la fiebre de origen desconocido? para poder determinarlo tenemos que hacer una buena historia clínica y eso implica hacer una buena anamnesis entonces hacer una buena historia clínica un buen examen físico y pedir algunos análisis algunos análisis habituales como son un hemograma completo plaquetas una química sanguínea un perfil hepático serología hepatitis pero todos estos estudios si bien es cierto son podríamos llamarlos así estudios generales siempre tienen que estar orientados al tipo de paciente a los factores de riesgo que acompañan al paciente y no solamente eso sino al lugar donde vive el paciente también por ejemplo si es un paciente que vive en la selva y viene porfiro tendría que pensar en una probablemente en una en un polulismo tendría que pensar en una de esas enfermedades que afectan digamos a esas regiones y seguimos solicitando una serie de análisis ustedes ven acá toda una serie de estudios que se solicitan al paciente pero todo esto está tiene que estar dirigido a las características del paciente yo pongo acá todo esto pero no significa que todo eso tenemos que pedir al mismo paciente tenemos que ir buscando en base digamos a los tres puntos fundamentales de causas de fibra de origen desconocida procesos infecciosos procesos autoinmunes y procesos malignos ¿no? muy bien seguimos entonces estudiando al paciente pedimos todos estos estudios como ustedes ven acá desde una ecografía tomografía hasta la realización de biopsias es muy importante eso porque esto nos va a orientar hacia el diagnóstico etiológico hacia el diagnóstico de la causa de fibra de origen desconocido que está quejando en ese momento al paciente ¿no? a pesar de toda la tecnología que tenemos a la mano en estos tiempos la biografía nos dice que entre el 25 y 30% de casos de Ford se quedan aún sin diagnosticado y es lo que estamos viendo en uno de los que demostré que en los tiempos actuales en los últimos dos decenios por ejemplo la causa principal de origen de fibra de origen desconocido es idiopática no se sabe y ese grupo constituye este 25 a 30% que estamos hablando vamos a tener que pasar algunos slides porque es bastante lo que les he traído en cuanto al tratamiento de la fibra de origen desconocido obviamente esto va a depender de las características del paciente va a depender de los factores de riesgos va a depender del medio donde se genera el proceso y esto nos va a orientar hacia una antibiótico terapia empírica si es que realmente se ajusta a un proceso infeccioso si es que hay un proceso maligno bueno tendremos que determinarlo para poder dar el tratamiento adecuado si se trata de una enfermedad autoinmune también o si se trata de un fármaco retirar el fármaco muy bien otro tema de interés en la práctica clínica es la neutropenia febril la neutropenia febril como su propio nombre lo indica es la disminución en el recuento de neutrófilos obviamente asociado a un proceso febril esto puede ser ocasionado por una serie de identidades pero en la práctica clínica las causas más frecuentes son la quimioterapia asociada al tratamiento de enfermedades neoplásicas entonces generalmente cuando hablamos de neutropenia febril nos estamos abocando al paciente que tiene algún tipo de cáncer y que se ha sometido a una quimioterapia pero quiero reiterarles que no es la única causa existen muchas otras patologías que no siendo neoplásicas ni asociadas a quimioterapia pueden desarrollar pueden desarrollar neutropenia febril desde fármacos desde infecciones y desde otras entidades pero que son las menos frecuentes entonces cuando hablamos de neutropenia febril nos estamos nos estamos ubicando rápidamente en el paciente que tiene cáncer y que ha recibido una quimioterapia ¿no es cierto? entonces la quimioterapia se caracteriza porque son drogas ¿no? que tienen por acción destruir las células neoplásicas pero a su vez tienen efectos colaterales o secundarios y dentro de esos efectos colaterales o secundarios es alterar la barrera de las mucosas digestiva o respiratoria o incluso alterar las características de la piel haciéndolas susceptibles a los procesos infecciosos ustedes saben perfectamente que dentro de los diferentes tubos que tiene el organismo por ejemplo el tubo digestivo el tubo respiratorio la piel nosotros tenemos ahí una microbiota o microbiota ¿no? saprofito que convive con nosotros que nos protege y que vive de nosotros también cuando se administra una quimioterapia se altera toda esta barrera de microbiota y no solamente se altera la barrera de microbiota sino se altera también la mucosa la barrera mucosal alterando la producción de inmunoglobulina alterando la barrera protectora y haciéndolo más susceptible pues a los procesos infecciosos generando la formación de una de una este pato una un un como decir un microbiota patológico ¿no es cierto? muy bien se dice de que aproximadamente el 70% de pacientes que van a tener que van a fallecer por neutropenia febril están asociados a alguna forma de leucemia esto es muy importante que nosotros sepamos porque la neutropenia febril se considera prácticamente una emergencia médica mientras más rápido es el diagnóstico y más precoce es el tratamiento las probabilidades de éxito también van a ser mayores tal es así de que el tiempo el tiempo de espera que debemos de tener antes de iniciar un tratamiento debe ser tan corto como una hora máximo dos horas eso es lo que debe hacerse cuando tenemos pacientes con neutropenia febril eso significa que nosotros administramos una quimioterapia a un paciente con una neoplasia debemos pensar que puede ocurrir esta eventualidad entonces como ya les había mencionado neutropenia ¿cierto? dentro del contexto de lo que es la neutropenia febril ella disminució en el recuento absoluto de neutrófilos que generalmente se considera menor a 1500 pero un recuento de 1500 neutrófilos por microlitro se considera una neutropenia leve y generalmente no está asociado a riesgo de infección cuando la neutropenia está entre 500 y 1000 se considera una neutropenia moderada y ya puede haber un pequeño riesgo de infección pero tampoco es significativo sin embargo cuando tenemos un recuento de neutrófilos menor a 500 por microlitro ya el riesgo es altamente significativo y ahí ese es el punto ese es el criterio es el punto de corte para determinar el criterio de neutropenia febril pero cuando el recuento de neutrófilos es menos de 100 no solamente hay riesgo de infección sino también hay alto riesgo de mortalidad entonces se define al paciente con neutropenia febril como una sola temperatura mayor a 38.3 grados centígrados o una temperatura sostenida mayor a 38 horas por más de una hora asociada a un recuento de neutrófilos por debajo de 500 células por microlitro eso es lo que nosotros tenemos que conocer la definición de neutropenia febril como ya les había indicado se considera como una emergencia médica el 70% más de mortalidad va a ocurrir si el tratamiento con antibióticos es demorado entonces siendo una emergencia médica nosotros no podemos demorar un tratamiento un paciente con neutropenia febril tiene un 60% de posibilidades de tener una infección y vean lo que dice en este slide que el 30% de procesos febriles en el 30% de procesos febriles la fuente infecciosa no se puede determinar es decir hay un 30% de pacientes con neutropenia febril que están dentro del rango de la fibra y el origen desconocido asociado a neutropenia febril y la mortalidad es muy alta solamente asociada a la sedulomona la mortalidad puede llegar a ser más del 75% radia que la antibiótico terapia empírica precoz sigue siendo la más importancia para el tratamiento de la neutropenia febril y aquí nosotros tenemos pacientes con neutropenia febril que tienen alto riesgo de serias complicaciones por ejemplo ya sabemos cuando los recuentos de neutrófilos está por debajo de 500 o cuando hay ¿no? algunas morbilidades como por ejemplo inestabilidad hemodinámica mucositis oral o gastrointestinal síntomas gastrointestinales que incluyen dolor abdominal náuseas vómitos o diarreas cambios en el estado mental del paciente infección del catéter intravascular ¿no? sobre todo los catéter estunalizados aparición de nuevos infiltrados pulmonares en la radiografía de pulmones o un paciente que tenga una enfermedad pulmonar crónica o cualquier otra presentación que sea de carácter complejo además el riesgo también va a estar presente cuando se ocurren una serie de entidades por ejemplo el uso del Allen Tuzumac ¿cierto? cuando hay un estado neoplásico descontrolado o progresivo o cuando se establece una insuficiencia hepática severa todo esto conlleva pues a una evolución y un pronóstico muy reservado simplemente para complementar lo que habíamos comentado en el slide anterior los factores de riesgo de infección en el paciente neutropénico es la declinación rápida en el recuento de los mismos ¿no? la duración de la neutropenia cuando una neutropenia dura más de 7 a 10 días el riesgo no solo de infección sino de morbi-mortalidad es alto ¿no? cuando el cáncer de fondo todavía no ha sido controlado adecuadamente o cuando existen enfermedades graves comórbidas como por ejemplo la insuficiencia hepática la insuficiencia renal en fin otras identidades que pueden estar presentes y que restan las posibilidades de estabilización habíamos comentado al inicio de que los trastornos asociados a neutropenia fibril pueden ser varios pero el más relevante obviamente por su importancia clínica y también por su prevalencia es la quimioterapia asociada al tratamiento de pacientes con cáncer ¿no? y en este cuadro ustedes van a ver como a medida que los neutrófilos van cayendo la probabilidad de infección va incrementándose ¿cierto? aquí ustedes van a observar algún grupo de microorganismos que están asociados a pacientes con neutropenia fibril dentro de ellos tenemos que destacar los gran negativos pero también están los gran positivos aunque se está viendo últimamente que los gran positivos son los que están queriendo ya predominar el escenario de las infecciones de los pacientes con neutropenia febril sobre todo teniendo a la mano el estafilococo aureus y el estafilococo epidermis y dentro de los gran negativos obviamente vamos a tener a la famosa pseudomoneliginosa a la cinetobacter a la estanetrofona maltofila y en fin y otros microorganismos que son muy muy agresivos y que están presentes los anaerobios se ha visto de que su prevalencia y su incidencia no es tanto ¿no? sin embargo a veces las dificultades para tomar las muestras y poder cultivar germen sanaerobios reduce las posibilidades de determinar con exactitud la prevalencia de estos microorganismos en cuanto a los hongos tanto aspergilos como cándidas son los más importantes son los más frecuentes son los que se observan con mayor frecuencia en las infecciones en pacientes por metropenia febril generalmente pueden ser pacientes que tienen alguna otra comodidad por ejemplo inmunodepresión por ejemplo diabetes mellitus por ejemplo este algún otro tipo de enfermedad crónica ¿no? pero se debe sospechar de infecciones por hongos en pacientes neutropénicos cuando tengan algún factor otro factor de riesgo como por ejemplo diabetes o cuando la infección no ha sido controlada o el proceso de neutropenia febril no ha sido controlada después de 7 10 días de tratamiento ¿no? en cuanto a los virus también se ha visto que pueden estar presentes pero generalmente son virus que están enganchados con el paciente sobre todo por ejemplo la familia de los virus del aspe simples ¿no? en cuanto a los otros hongos también se han visto sobre todo el neumocitis y la obesidad pero son muy raros ¿qué lugares comunes de infección nosotros observamos en los pacientes con neutropenia febril la cavidad oral la cavidad anal todos los tubos que ya les había comentado ¿no? toda la cavidad oral la cavidad anal las mucosas la pil ¿no es cierto? todo todos estos todas estas estructuras todos estos órganos que están expuestos al medio ambiente y que tienen o que interactúan normalmente con una flora bacteriana ¿no? pueden verse afectados muy seriamente y esa generalmente es la puerta de entrada de los microorganismos para producir los procesos infecciosos el diagnóstico es muy fácil ¿no? esto se hace a través de un extendido de sangre periférica con el reto de los neutrófilos se puede esto complementar con un estudio de médula ósea muy bien se pueden emplear algunos estudios dependiendo de las características del paciente ya les he mencionado siempre hay que estudiar al paciente no solamente decir el paciente tiene neutropenia febril sí, pero ¿qué más tiene? que otras cosas más pueden determinar el curso y el pronóstico de la enfermedad ¿no? para eso nosotros podemos recurrir a otro tipo de estudios que nos van a ayudar a determinar las condiciones del paciente ¿no? y hacemos lo mismo ¿no? una historia clínica cuidadosa estudios ¿no es cierto? ¿no? y acá nosotros podemos ver ver todos los estudios que pueden hacerse desde el punto de vista laboratorial e incluso imaginológico o incluso invasivo para poder tratar de determinar el foco infeccioso y el microorganismo que está causando la infección el enfoque a estos pacientes con neutropenia febril en condiciones de una neoplasia de fondo y que han recibido quimioterapia tiene importancia en la medida en que la moro-inmortalidad de este grupo de pacientes es alto y ahí que se ha hecho algunos se ha tomado en cuenta algunos scores de estandarización para poder determinar la severidad de esta infección en este proceso de neutropenia febril y uno de ellos es este score ¿no es cierto? que toma en cuenta todas estas características ¿no? por ejemplo el paciente que tenga neutropenia si tiene hipotensión o no tiene hipotensión si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica ¿no? en serio una serie de criterios cada uno de ellos con una puntuación determinada por ejemplo en este score si este score digamos es mayor de 21 las probabilidades de que un paciente con neutropenia febril vaya bien sin embargo si el score está por debajo de 21 las probabilidades de que este paciente tenga un curso evolutivo torpido es alto ¿no? entonces este es el score max ¿no? lo que les decía básicamente es prácticamente el mismo que mencionaba hace un momento ¿no? menciona la edad menciona la estabilidad hemodinámica si hay alguna enfermedad pulmonar obstructiva alguna enfermedad pulmonar crónica de fondo si está deshidratado ¿no? y las condiciones propias del paciente si uno hace la sumatoria de este score entonces nos dice si está más de 21 significa que el riesgo de complicaciones y el pronóstico obviamente van a ser mejores pero si esto no es así entonces el paciente va a tener una evolución puede tener una evolución torpida entonces los pacientes ¿qué pacientes con neutropenia febril tienen un alto riesgo de complicaciones graves? ¿no? no solamente existe el score max también existe la puntuación de cisne ¿no? en realidad lo que más se utiliza es el score max ¿no? este score se utiliza para determinar lo que les había mencionado hace un momento ver la probabilidad de evolución complicaciones y pronóstico de los pacientes con neutropenia febril se puede considerar que un paciente va a ir mal cuando además de la neutropenia febril tiene un estado de césped grave de deshocéptico cuando hay una mucositis oral o gastrointestinal severa cuando hay un infiltrado pulmonar esto ya lo hemos comentado hace un momento ¿no? todo esto se retoma nuevamente para determinar el grado de severidad y el pronóstico ¿cómo abordamos teniendo ya el diagnóstico del paciente con neutropenia febril? si no podemos determinar aún la etiología como les dije no podemos demorarnos de ahí que nacen cuatro criterios o cuatro conceptos sobre el abordaje terapéutico del paciente con neutropenia febril y se dice por ejemplo que se debe aplicar la profilaxis primaria cuando se involucra o se da un antimicrobiano para prevenir la infección en pacientes con riesgo incrementado es decir damos un antimicrobiano en pacientes con riesgo incrementado ¿no? se dice que hay profilaxis secundaria cuando las dosis o cuando se administra antibióticos de manera profiláctica en pacientes que tienen infecciones recurrentes es decir prevenir las infecciones recurrentes se dice que hay una terapia empírica o se dice que se hace una terapia empírica en pacientes que tienen neutropenia inducida por quimioterapia en los cuales el diagnóstico si bien es cierto no ha sido establecido pero se estima que la parte clínica es tan sostenida de que la terapia empírica antimicrobiana se se impone en el manejo del paciente con neutropenia febril y se da y se dice que hay una terapia preventiva cuando el inicio de la terapia se soporta en algunos estudios en algunos estudios relacionados a algunos agentes microbianos por ejemplo determinar el antígeno de un microorganismo o un estudio molecular de un microorganismo que nos induce a pensar la presencia del mismo y eso obviamente nos nos invita a iniciar un tratamiento de tipo preventivo ¿qué hacer entonces cuando nosotros tenemos un paciente con neutropenia febril? el abordaje terapéutico está fundamentado en la antibiótico terapia empírica hemos visto que la mayoría de los regímenes están dirigidos a los gran negativos pero no podemos olvidar a los gran positivos acuérdense del estapilococco epidermidis y dentro de los gran negativos tenemos que tener a la mano la seromona y la urinosa y en estos tiempos también la cinetoracta ¿no? que debemos pensar en primer lugar en una monoterapia si es que el cuadro no es severo ¿no es cierto? o pensar en la posibilidad de una doble cobertura cuando queremos tener un un tratamiento mucho más más agresivo se debe pensar en el uso de la vancomicina cuando el paciente persiste con hipotensión hay mucositis hay un catéter vascular que puede ser la causa del proceso infeccioso que hay historia de colonización de estapilococco aureus metilino resistente ¿no es cierto? o que persiste la fiebre a pesar de la antibiótico terapia previa después de 7 días de administración ¿no? tener mucho cuidado con la administración de quinodonas en este grupo de pacientes porque se ha visto que puede haber efectos contradictorios a pesar de la terapia empírica bajo el contexto de los conceptos que hemos mencionado hace un momento se ha visto de que la mortalidad no llega a disminuir es decir a pesar de todos los esfuerzos miren ustedes la mortalidad se modifica muy poco ¿qué drogas antifúngicas nosotros podemos utilizar en el paciente con metropenia febrera? ustedes pueden ver ahí anfotricina B fluconazol anfotricina B liposumal elitraconazol boriconazol caspofumab en fin nosotros podemos utilizar todos estos antifúngicos en función de las características del paciente y de la probabilidad del hongo que está provocando la enfermedad recuerden que la cándida es el principal hongo que va a afectar o va a estar presente en las infecciones por metropenia febril y dentro de estas la cándida albicans en primer lugar y las cándidas no albicans también en segundo lugar y dentro del otro gran grupo como ya les dije está el aspergillus ¿no es cierto? pero si nosotros consideramos de acuerdo al paciente que puede estar una cándida o puede estar un aspergillus tenemos que tener una elección de droga antifúngica y para eso tenemos todo este este abanico de drogas antifúngicas ¿no? por ejemplo boriconazol será ideal para aspergillus por ejemplo este fluconazol podría ser una buena alternativa para cándida albicans caspofungin podría ser una buena alternativa para cándida albicans la anfotresina biliposumal puede ser útil para cualquier forma de hongo que tenemos a la mano sobre todo estas dos que he mencionado ¿no? no perder de vista a los pacientes que tienen diabetes y que pueden hacer mucormicosis ¿no es cierto? hay que considerar siempre a este grupo de pacientes en fin entonces todos estos todas estas formulaciones antifúngicas debemos de considerarlas y bueno y aquí hay algunas algunas aseveraciones en relación por ejemplo al uso de la anfotresina B ¿no? esto se puede dar en función de los siguientes criterios que ya hemos mencionado que ya hemos conversado la fibra que aparece más de una semana la fibra que reaparece después de una semana o más en la atropenia persistente y filtrados pulmonares que no mejoran con una antibiótico terapia de en prospecto muy bien y acá tenemos algunos algoritmos de cómo utilizar no me voy a detener mucho en ellos porque son varios simplemente de acuerdo a los a los scores max que hemos mencionado nosotros o el CISNA nosotros podemos estratificar si es de tanto un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo si un paciente si se trata de un paciente de alto de bajo riesgo por ejemplo podríamos darle un tratamiento por viral siempre y cuando las condiciones del paciente sean adecuadas y podríamos optar por ciclos de asinomocilina o podríamos darle intravenoso si es que necesitamos administrarle por ejemplo vancomicina por cierto por otro lado si es un paciente con alto riesgo nosotros tenemos que clasificar si se trata de un paciente que va a requerir vancomicina o no va a requerir vancomicina si va a requerir vancomicina porque hay sospecha de que está mediado el estafilocopo entonces damos vancomicina más el otro regalo recuerden que el antibiótico terapia empírica en los pacientes con neutropenia generalmente es de amplio espectro ya saben dentro de la primera hora que es lo más recomendado y se va valorando ustedes ven acá se va valorando después de 3 a 5 días y entonces nosotros vamos a ver si el paciente sigue a febril o ya está a febril si dentro de los 3 a 5 días el paciente está a febril y todavía no hemos identificado la causa entonces podemos estratificarlo nuevamente si es de bajo riesgo o es de alto riesgo y si identificamos la causa entonces ya podríamos dirigir la terapia la duración de la terapia eso va a depender no solamente del recuento de los neoclófilos sino también va a depender del estado clínico del paciente de las comorbilidades del paciente la idea es darle un tratamiento al paciente que le permita obligar a la gente infeccioso y poderlo recuperar ¿qué factores están a favor de un bajo riesgo de infección en pacientes con neutropenia febril? por ejemplo que el recuento neutrófilo sea mayor de 100 a pesar de que está por debajo de 500 como ustedes habrán podido ver en las tablas un recuento neutrófilos por debajo de 500 tiene alto riesgo de infección ¿no es cierto? menos de 100 la cosa es digamos es fatal ¿no? cuando el recuento de monocitos está por debajo por encima de 100 hay algunos autores que no mencionan a los monocitos otros sí yo creo que sí hay que considerar los monocitos hay que hacer un recuento de monocitos para ver y determinar si el recuento de los mismos está por debajo de 100 las probabilidades de desmejoría son altas ¿no? en fin una serie de criterios que ustedes van a ver ¿no? van a poder observar acá por ejemplo la remisión de la malunidad que la temperatura caiga que no haya cambios en el estado neurológico y que el paciente en general vaya mejorando en cuanto en cuanto al factor estimulante de colonia de monocitos esta es una alternativa de tratamiento que se está utilizando desde hace muchos años sin embargo a pesar de que mejora puede mejorar el recuento de monocitos la mortalidad no 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 ha mejorado ¿no? no ha mejorado ustedes pueden ver acá no ha demostrado que disminuye la mortalidad lo mismo la transmisión de granulocitos su uso de rutina en general no está recomendado en suma la meta definitiva de los regímenes antimicrobianos empíricos en sujetos neutropénicos febriles es asegurar su supervivencia ¿no es cierto? muy bien este primer capítulo ha terminado vamos a pasar al siguiente en esta segunda parte vamos a hablar básicamente sobre antimicrobianos y terapéutica antimicrobiana dentro del concepto de lo que se llama el uso racional de antibióticos desde 1929 cuando Fleming descubre la penicilina naturalmente la historia de la vida del hombre en el terreno de la salud y en los demás terrenos cambió drásticamente porque se pudo controlar infecciones que hasta ese tiempo no se podía hacer y cuando se dio o se estableció su uso clínico en el año de 1936 fue mejor todavía y a partir de ese entonces sucedieron una serie de situaciones a favor de la salud de la población del mundo con el desarrollo y el descubrimiento de nuevos antimicrobianos pero eso a su vez trajo la aparición de nuevas enfermedades infecciosas o la aparición de cepas resistentes a los antimicrobianos que se habían descubierto es obvio como habíamos comentado en la mañana con mi grupo el microorganismo los virus las bacterias los hongos ellos tratan de sobrevivir en este medio hostil cuando nosotros agregamos un antimicrobiano a un lugar de infección en donde está desarrollándose una bacteria la bacteria está feliz porque se está desarrollando como especie pero cuando encuentra de por medio un antimicrobiano obviamente su situación se va a ver afectada y entonces empieza a trabajar para ir desarrollando estrategias de resistencia modificando por ejemplo sus genes desarrollando mecanismos de resistencia bacteriana por ejemplo entonces todo esto ha dado lugar pues a que se establezca un uso reaccional de los antimicrobianos con la finalidad de disminuir la aparición de resistencia de ahí que el mal uso de los antimicrobianos puede condicionar justamente lo que habíamos conversado saber por ejemplo que casi dos millones de procesos infecciosos causados por patógenos resistentes a los antimicrobianos ocurren en los Estados Unidos y la mortalidad es alta ¿no es cierto? la CDC la CMS se han establecido el concepto del smart use del antibiótico el uso adecuado o el uso inteligente de los antimicrobianos es decir el uso racional de los antimicrobianos a pesar de que el uso racional de los antimicrobianos digamos no significa un mal uso de los mismos no significa tomar un antimicrobiano por tomarlo y darle al paciente porque tengo que darle al paciente significa hacer una evaluación de todo el fenómeno que envuelve al uso del antimicrobiano qué paciente es cuántos años tiene dónde está el proceso infeccioso cuál es la flora bacteriana este que normalmente circunda digamos ese ambiente en fin se hace una serie de evaluaciones para poder determinar el mejor antimicrobiano empírico y reiteramos la la subradiación acerca de lo que es la terapia empírica ¿no es cierto? es tratar de elegir el mejor antibiótico dependiendo de las características del paciente todo esto se hace pues en función de todas estas variables es decir yo por ejemplo cuando tengo un paciente con una neumonía de la comunidad tengo que ver pues cuántos años tiene ¿no? tengo que ver si es hombre o es mujer si tiene alguna enfermedad de fondo si es diabético si tiene un cáncer de fondo ¿no? si tiene alguna insuficiencia renal por ejemplo es decir todo eso contribuye a establecer y a elegir el mejor antimicrobiano y para que tengan una idea de qué es lo que está sucediendo en el mundo por ejemplo con la distribución de la estatilocopo y los meticilinos resistentes o más vean ustedes en el mapa nosotros estamos como siempre en el Perú en el peor lugar ¿no es cierto? en la zona en esta zona más oscura en donde la prevalencia del Mars es más del 50% increíble casi como Estados Unidos imagínense ¿no? Chile está un poco menos está dentro del rango del 25 al 50% ¿no es cierto? lo mismo Colombia lo mismo Venezuela bueno Venezuela está en ese tiempo ¿no? en fin pero esto es más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo se ha ido distribuyendo en Mars y cuál ha sido su prevalencia en el mundo por otro lado tenemos que resaltar que los gran positivos están tomando un rol muy importante en las infecciones sobre todo en las infecciones hospitalares estamos hablando básicamente del estafilococo el estafilococo epidermis asociado también al estafilococo aureus coagulaza positivo sin embargo siguen siendo los gran negativos los que todavía se priorizan y dentro de ellos obviamente mencionar a la simona aeruginosa pero no dejar de pensar en la cinetobacter en las enterobacterias en clepsiela en la E. coli ble por ejemplo ¿no? que son géneros que se encuentran actualmente en los hospitales y que están causando mucho problema en los pacientes en base a esta pequeña introducción sobre uso racional de antibióticos vamos a ver algunos ejemplos de procesos infecciosos por ejemplo en este caso del paciente miren ustedes cómo tratar un absceso cerebral miren cómo se trata con una varia gruesa con un contenido acoso por dentro y un gran edema cerebral es impresionante cómo tratar eso el antibiótico será suficiente o de repente necesitará un tratamiento quirúrgico y rellenar el absceso cuáles son las secuelas que van a quedar en el paciente luego de la intervención ¿no? entonces todo eso tenemos que ver este es el caso de un paciente con una endocarditis bacteriana que está con fiebre persistente se le hace una ecocardiografía y se encuentra una vegetación ¿no? una vegetación en la válvula tricuspida vean ustedes cómo la tecnología nos ha permitido detectar esta vegetación impresionante a ser buenos dispuestos impensados sencillamente o lo imaginábamos o lo soñábamos pero jamás lo podíamos determinar con la ecocardiografía podemos determinar podemos determinar ¿no? y no solamente podemos podemos hasta incluir a través de técnicas extraer estas vegetaciones y estudiarlas ¿no? la endocarditis es una emergencia médica y este es el caso de un joven que tuvo un herpes sóstice y se complica una celulitis en toda la en mi cara derecha una entidad muy muy peligrosa porque está cerca de estructuras muy nobles como son el sistema nervioso central o la filtración de la infección por el tejido celular subcutáneo que puede llegar incluso al toros y provocar una menestinitis un caso muy grave ¿no? o por ejemplo una celulitis necrotizante en la vía la vía endovenosa que tenía esta paciente luego de administrar una quimioterapia vean ustedes lo que pasó una celulitis necrotizante en dos fases la primera fase ¿no? un proceso séptico como punto de partida de una celulitis necrotizante y como queda acá miren ustedes la escala ¿no? muy bien o una neumonía grave ¿no? vean ustedes una bronconneumonía o una neumonía grave en este tipo de pacientes o un absceso abdominal o una peritonitis difusa ¿no? todas estas cosas ustedes pueden ver es una celulitis necrotizante también los pacientes una celulitis debido a un punto de partida de una infección del cordón umbilical ¿no? o una facitis necrotizante lo que se llama también una enfermedad de furneal ¿no? una facitis necrotizante con una mionecrosis vean ustedes esto es terrible ¿no? son pacientes que tienen que ir a colostomía y hacer curaciones diarias ¿no? para este en primer lugar erradicar la infección y en segundo lugar este regenerar el tejido ¿no? estos son medios que nos permiten a nosotros poder determinar ¿no? el agente infeccioso entonces las infecciones son una causa frecuente de morbo y mortalidad ya lo sabemos sabemos que pueden conllevar a una sepsis ocio-séptico y la sepsis ocio-séptico pueden estar asociados a una mortalidad del 40 al 60% o sea que es bastante su manejo requiere enormes cantidades de esfuerzos y dinero naturalmente la salud es muy costosa ¿no? de ahí que el rol del estado debe ser prioritario para atender las necesidades de salud de la población es importante conocer apropiadamente las múltiples enfermedades infecciones y sus repercusiones claro sobre todo aquellas que son prevalentes en nuestro medio a veces nos esforzamos por estudiar una enfermedad que nunca la hemos visto y nunca la vamos a ver cuando tenemos otras que nunca a veces ni la revisamos ¿no? entonces todo esto tiene mucha importancia como tiene importancia el establecer de que un proceso infeccioso ¿no es cierto? que puede generar enfermedad es el producto de la interrelación entre un hospedero y un medio ambiente estos tres elementos interactúan estrechamente para producir el fenómeno de infección y a su vez el fenómeno de la enfermedad si hablamos de uno de ellos por ejemplo el hospedero tenemos que qué factores inmunológicos tiene para acceder a un proteccioso qué susceptibilidades genéticas por ejemplo tiene ¿no? qué hemocomor tiene el paciente ¿no? si se trata del medio ambiente por ejemplo es un paciente las condiciones socioeconómicas es muy claro determinar ¿no? un sabio alemán en el año de 1850 dijo que la medicina perdón la enfermedad es parte de lo que se considera como una ciencia social y tenía mucha razón los más pobres son los que sufren más ¿no es cierto? y naturalmente hablar del microorganismo el microorganismo a través de sus diferentes características como por ejemplo establecer cuál es su virulencia cuál es su capacidad de sobrevivencia qué características tiene en este medio todo eso tiene una importancia vital para poder determinar la aparición de un proceso infeccioso o de una enfermedad qué factores de riesgos tiene digamos un paciente o una población para desarrollar un proceso infeccioso y ustedes van a ver acá una serie de factores de riesgos mayores de 70 años shock quimioterapia internación en UCI más de 3 días ausencia de inscripción gastroenteral que es muy importante sino cómo se mantiene la microbiota ¿no? si es un paciente quirúrgico en fin una serie de situaciones o condiciones que pueden digamos estar asociadas a la presencia de un proceso infeccioso y vean ustedes cuál es la mortalidad en la sepsis severa esta puede alcanzar hasta un 30% y en la mortalidad en el shock séptico severo la mortalidad puede llegar hasta un 60% esto es decir que estamos hablando de cosas muy serias 6 de cada 10 pacientes se mueren con shock séptico ¿no? es un escándalo es un escándalo de salud ¿no? que estas cosas ocurran y ustedes van a ver que a pesar de los adelantos tecnológicos de los nuevos antimicrobianos de los nuevos enfoques terapéuticos de los nuevos enfoques de diagnóstico la mortalidad ha variado muy poco ¿no? ¿qué preguntas debemos hacernos antes de iniciar un antimicrobiano? esto es muy importante porque esto nos va a llevar hacia lo que queremos hacer que es el uso racional de antibióticos y entonces yo me pregunto ¿se necesita realmente un antibiótico? ¿toda fibra desigual a la infección? no, no es cierto por otro lado si decido administrar un antibiótico hemos recolectado las muestras necesarias para realizar los estudios necesarios ¿cuáles son los gérmenes responsables de la infección? hemos hecho los estudios para poder determinar digamos la presencia de estos gérmenes ¿cuál es el sitio de infección y la severidad de la misma? muy importante ¿no? si varios antibióticos son efectivos ¿cuál es el mejor? ¿el mejor sería el más caro o el más barato? ¿no? ¿es necesario combinar antibióticos? en ocasiones sí pero en la mayor parte de casos no necesitamos ¿no? ¿hay consideraciones especiales relacionadas con los estudios? por supuesto no es lo mismo tratar una anemonía a un viejito de 80 años que tratar una anemonía a un joven de 20 años ¿no? no es lo mismo tratar a una mujer de 30 años sin factores de riesgo o una mujer de 30 años con un lupus eritematoso y con tratamiento inmunomodulador entonces todos estos aspectos se evalúan cuando se aborda a los pacientes que tienen un síndrome o una infección ¿no? y entre otras cosas además tenemos que evaluar por ejemplo si se trata de una enfermedad de la comunidad o una enfermedad hospitalaria ¿no? estamos tratando niños o ancianos ¿no? se trata ya de una sepsis o todavía es un proceso infeccioso con una enfermedad con un trastorno etnosológico todavía leve ¿estamos tratando pacientes inmunodeprimidos o neutropénicos? ¿será una fila de origen desconocida o queremos hacer profilaxis? todas estas cosas nos tenemos que todas estas preguntas nos tenemos que hacer absorberlas adecuadamente para poder tomar la decisión de iniciar un tratamiento antibiótico ¿no? para seleccionar un antimicrobiano tenemos que saber si es bacteriostático o es bactericida aunque estos términos están variando muy poco digamos están variando algo perdón como vamos a ver en los siguientes slides saber cuál es el espectro de actividades antimicrobial es muy importante eso no se trata de coger cualquier antimicrobiano yo puedo tomar digamos una cefalosporina de primera generación para tratar una ceodomona no tiene sentido excepto que sea una ceodomona de la comunidad que nunca ha estado en el hospital y que sea sensible a todo conocer la farmacocinética es decir la interrelación entre el huésped y el medicamento o la farmacodinámica conocer la interrelación entre el huésped el antibiótico y el microorganismo saber cuáles son sus efectos colaterales y toxicidad obviamente yo no puedo administrarle a un paciente un derivado un betalactámico si es alérgico a los betalactámicos y también determinar el intervalo de la dosis y dosificación es muy importante como vamos a ver posteriormente recordar algunos conceptos básicos en el uso de los antimicrobianos por ejemplo que es el zinc o que es la concentración inhibitoria mínimo es la menor concentración que inhibe completamente el crecimiento bacteriano visible después de 18 o 24 horas de incubación con un óculo estándar de 10 a las 5 unidades formadas de colonia por mililitro es decir la menor concentración del antimicrobiano para inhibir el crecimiento bacteriano y con eso es suficiente para eliminarlo y qué cosa es la concentración bactericida mínima es la menor concentración de antimicrobiano que mata al 99.9% del inócano entonces la concentración inhibitoria mínima estará en un nivel más inferior que la concentración bactericida mínima y ahí viene el concepto del efecto antibacteriano que es la relación entre la concentración bactericida mínima y la concentración inhibitoria mínima cuando es igual esto es igual a bactericida cuando es igual a 1 perdón es igual a un comportamiento bactericida y cuando es mayor de 4 ya tendrá un comportamiento bacteriostático y tenemos entonces en este cuadro esta interrelación de lo que es la farmacodinámica y la farmacocinética la farmacocinética entonces se va a dar sobre todo entre la relación del paciente con el antimicrobiano es decir cómo administramos el antimicrobiano cómo se distribuye en el suero cómo llega a los tejidos cuál es qué metabolismo sufre el antimicrobiano en el riñón o en el hígado todos los efectos fármacos cinéticos que se conocen ¿no es cierto? se establecen a través de esta relación entre el paciente y el antimicrobiano pero cuando la relación es entre el antimicrobiano y la bacteria nosotros vamos a tener que estudiar lo que se llama la farmacodinámica es decir cuál es la concentración del antimicrobiano suficiente como para matar la bacteria pero para eso nosotros necesitamos saber no sólo la concentración inhibitoria mínima es decir la concentración serológica dentro del organismo que está en función de los estudios in vitro sino la concentración tisular del antimicrobiano en el sitio de infección que es un concepto mucho más complejo y más difícil y la relación entre el paciente y la bacteria va a estar determinada fundamentalmente por la respuesta inmune y así entonces vamos viendo de cómo la actividad la actividad microbiológica ¿no es cierto? con la farmacocinética ¿no es cierto? van a dar lugar pues a lo que se llama la farmacodinámica y la farmacodinámica como ya habíamos mencionado esta interrelación si favorece el antimicrobiano va a dar lugar a la muerte de la bacteria pero la farmacocinética como ya habíamos mencionado son todos aquellos pasos que sufre el fármaco o el antimicrobiano para poder llegar al lugar de la infección ¿no? a través de los procesos de absorción distribución metabolismo como ya habíamos comentado hace un momento determinar o por lo menos tener un guía de la concentración en el local de la infección y saber la concentración en el mínimo del patógeno ¿no es cierto? esto va a dar como resultado ¿no? establecer la mortalidad y la mejoría clínica la relación entonces entre el fármaco entre el antimicrobiano y la bacteria va a dar lugar a lo que se llama la farmacodinámica y aquí en la farmacodinámica se establecen tres conceptos ¿no? este concepto que va a determinar la relación entre el fármaco y el microorganismo a través de una curva como vamos a ver luego es simplemente para mencionar de que esta farmacodinámica va a estar relacionada en cuanto a que esta relación esté determinada por el tiempo o esté determinada por la concentración o esté determinada por el efecto post-antibiótico y aquí lo vamos a ver entonces este punto que es el punto máximo ¿ya? que se llama este concentración pico de un antimicrobiano va a determinar lo que se llama el efecto post-antibiótico es decir cuando nosotros administramos un antimicrobiano por ejemplo un aminoglucosido o una quinolona va a llegar a un pico máximo que va a estar por encima del MIG por encima del CBM ¿no? y que va a ser suficiente para matar el microorganismo de tal manera de que cuando va descendiendo su concentración y cae por debajo del MIG todavía este esta concentración de antimicrobiano que está por debajo del MIG es suficiente para matar al microorganismo porque prácticamente eliminó a la mayor parte en tanto cuando hablamos un antimicrobiano dependiente del tiempo nos dice que el mismo tiene que estar siempre por encima del MIG por encima del MIG y paralelo al mismo ¿no es cierto? con la finalidad de matar a los microorganismos un ejemplo de este de esta forma de farmacodinámica son las las cefalosporinas por ejemplo ¿no? se ha visto que las cefalosporinas deben administrarse en un tiempo prolongado para tratar de mantener justamente este comportamiento ¿no? o sea una concentración por encima del MIG ¿no es cierto? que va a depender del tiempo a mayor tiempo mejores efectos va a tener el antimicrobiano sobre el microorganismo ¿no? y tenemos por último toda esta área que se llama la curva sobre el área ¿no es cierto? en la que los antimicrobianos algunos antimicrobianos como la vancomicina van a estar por encima tienen que estar por encima del MIG para poder tener una eficacia importante sobre el microorganismo y aquí los vemos ¿no? vean este es los aminoglucosios y las quinolonas que van a llegar a un punto pico ¿no es cierto? y van a provocar lo que se llama el efecto post-antibiótico ¿no? los beta-lactámicos sobre todo los beta-lactámicos van a estar van a ser dependientes del tiempo es decir mientras se encuentren por encima del MIG ¿no es cierto? y mayor tiempo de duración estén sobre el mismo su efecto sobre las bacterias va a ser mayor o haber un grupo que se va a encontrar solamente en esta área como la vancomicina ¿no es cierto? que van a necesitar siempre estar por encima del MIG y cerca de la concentración bactericida entonces esto de la farmacodinámica nos habla de aspectos casi teóricos porque lo que nosotros necesitamos saber es ¿qué concentración va a tener el antimicrobiano en el lugar de la infección? y esto va a depender de muchos factores de la difusión del transporte activo de la liposubilidad de la unión es decir una serie de mecanismos que le van a permitir al antimicrobiano llegar al sitio de infección si eso no se da yo puedo tener una concentración antimicrobiana que está por encima del MIG o por encima del CBM pero nunca va a llegar al sitio de infección ¿se encuentra? si no llega al sitio de infección nada de lo que hemos comentado va a tener un resultado positivo de ahí la importancia felizmente en un proceso infeccioso hay un proceso inflamatorio y parte del proceso inflamatorio es el incremento de la permeabilidad y este incremento de la permeabilidad facilita la llegada de los antimicrobianos pero hay algunas situaciones en las que no es así porque puede haber digamos un proceso inflamatorio y los capilares por ejemplo están muy lejos de donde se encuentran las bacterias y entonces la posibilidad de que MIGRE desde el capilar por más permeabilidad que haya y que llegue al sitio propiamente de infección a veces esto hace difícil digamos sus resultados tenemos que hablar también un poco sobre la resistencia antimicrobiana y la resistencia antimicrobiana puede ser de dos tipos la resistencia natural o la resistencia adquirida la natural son todas aquellas características que nacen con la bacteria y que de alguna manera les permite defenderse de alguna situación agreste sobre todo por ejemplo de la presencia de algunos antimicrobianos y tenemos la resistencia adquirida la resistencia adquirida es aquella resistencia que aparece en las bacterias por cambios puntuales en el ADN es decir por mutaciones y estas mutaciones pueden ser intrínsecas es decir que se producen en el mismo ADN o DNA de la bacteria o por la adquisición ¿no? a través de este a través de algunas partículas como los plásmidos los transposones los integrones que llevan consigo ¿no? genes de resistencia bacteriana ¿no? y que los incorpora a las bacterias entonces es importante conocer estos dos mecanismos de resistencia bacteriana y dentro de los mecanismos que utiliza la resistencia bacteriana pueden ser pues la inactivación enzimática las modificaciones en el sitio blanco o las alteraciones en la permeabilidad la inactivación enzimática es decir crear sistemas enzimáticos para promover por ejemplo la hidrólisis de algunos antimicrobianos o modifican el sitio de infección por ejemplo si el sitio de infección era AB perdón en modificar el sitio blanco es decir el receptor apuérdense del receptor ECA2 ¿no es cierto? si yo modifico el ECA2 si yo modifico el ECA2 el antígeno S nunca se va a unir al antígeno y por consiguiente nunca va a entrar a las células y por consiguiente es un virus que se va a morir algo parecido si la bacteria modifica el sitio blanco la bacteria no va a poder ingresar perdón el antimicrobiano no va a poder ingresar a la bacteria y por consiguiente se queda ahí y la bacteria va a seguir muy bien o a través de alteraciones en la permeabilidad por ejemplo aumenta de la salida de los antibióticos este es un mecanismo interesantísimo como una vez que entra el antimicrobiano dentro de la bacteria la bacteria utiliza ciertos mecanismos para poder eliminarlos para poder botarlos para poder sacarlos del citoplasma bacteriano es impresionante lo que hace la bacteria a través de estos mecanismos ¿qué bacterias altamente resistentes se conocen por ejemplo a nivel a nivel intrahospitalario por ejemplo el enterococos fecales y facios el estafilococos el estetococos el asinetobacter el campilobacter el clepsia la neumonía el asedromonio pero se ha visto que también puede haber otros ¿no es cierto? por ejemplo el costillón difícil ¿no? o las enterobacterias multidrogores resistentes entonces están apareciendo nuevas cepas ¿no? altamente resistentes esta es buena acá bueno los grupos más importantes esta clepsia la neumonía de KPC ¿no es cierto? calvaperenaza resistente es ahorita y que está haciendo mucho daño a los pacientes en las infecciones no seponiales ¿no? y es multidrogores resistente prácticamente ninguno de los antimetrogenos con los que disponemos en un hospital puede ser el efecto y que decir de las inetobacter baumani de la serromona aeruginosa MDR o de las enterobacterias ESBL o sea beta-lactamases de espectro extendido o del enterococo falso MBR que es resistente a la vancomicina o del estafilococo meticilino resistente es decir tenemos una serie de microorganismos que cada vez se están volviendo más mucho más resistentes entonces en el uso racional de los antibióticos tenemos que tener completar algunos criterios por ejemplo para poder tener una idea de qué microorganismo estamos hablando ¿no? a través de estudios serológicos la atención de gran cultivos biopsias ¿no es cierto? saber qué antimicrobiano muestra gran actividad invito también nos ayuda bastante y entonces cuando empezamos a seleccionar los antimicrobianos tenemos que nuevamente hacernos las preguntas que nos hicimos al inicio ¿es una infección adquirida en la comunidad o en el hospital? ¿cuál es la enfermedad de base del paciente? ¿cuál es el presunto germen causal? son tres preguntas básicas que nos debemos hacer siempre antes de iniciar una terapia antimicrobiana ¿no es cierto? entonces establecer el diagnóstico clínico también como les dije no todo es fiebre es igual a infección establecer la presunción razonable sobre microorganismos si yo tengo un paciente de 30 años con una neumonía lo más probable es que sea por un neumococo no va a ser jamás por un estafilococo o podría serlo pero la probabilidad es bajísima pero si yo tengo una neumonía o socomial en un paciente de 30 años tendría que pensar de repente en un estafilococo entonces vean ustedes como mi razonamiento en función de las variables que yo voy evaluando me permiten orientar hacia un juicio clínico adecuado ¿no? en base a eso pues nace lo que se llama la terapia empírica juiciosa y la terapia empírica juiciosa nos nos induce a tomar decisiones razonables acerca del uso más adecuado y apropiado de los antimicrobianos ¿cuáles son las vías de administración? la oral la parenteral ya las conocemos ¿no? la endovenosa es la que tiene mayor eficacia ¿no es cierto? y se administra en los antimicrobianos cuando en cierto modo hay amenaza para la vida ¿no? actualmente dependiendo de lo que ya hemos conversado hace un momento de lo que es la farmacocinética y sobre todo la farmacodinámica ¿no es cierto? nosotros tenemos que saber qué grupo de microorganismos se va a ver beneficiado por su característica de tener un efecto post-antibiótico con un pico máximo por encima del CBM o aquel grupo de microorganismos que se benefician mejor porque son dependientes del tiempo por encima del mic por ejemplo las 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 cefalosporinas por ejemplo o los calvapendentes o aquellos que se benefician encontrándose dentro de un área por debajo de la curva pero que está siempre por encima del mic ¿no? por ejemplo las vancomicinas por ejemplo ¿no? entonces tenemos que conocer todo esto para saber qué antibiótico lo damos y cómo lo damos en esta tabla por ejemplo ven ustedes la pipiracilina tasovactam esta es la dosis que se administra 4.5 gramos cada 8 horas y la infusión en 4 horas ¿no? esto es muy importante porque esta decisión nace de nuestro conocimiento sobre la farmacodinámica de los antimicrobianos ustedes ven por ejemplo el meropenem el meropenem tiene que administrarse en 3 horas no puede administrarse en menos porque como vamos a ver en estos estudios van a ver ustedes por ejemplo cuando nosotros utilizamos el meropenem administramos un gramo cada 8 horas administrado rápidamente en menos de media hora cuando administramos 2 gramos cada 8 horas en 3 horas ¿no es cierto? vean ustedes que la curva sobre el mic en el grupo de meropenem que se administra en 3 horas va a estar siempre por encima del mic este es el mic y por consiguiente sus resultados en términos de eficiencia y eficacia van a ser mejores o sea vamos a tener más éxito en cambio si yo lo administro en media hora vean ustedes hago un pico me encuentro sobre el área bajo la curva y rápidamente el antimicrobiano se desvanece ¿no? entonces esto tiene mucha importancia conocer los principios de la farmacodinámica por otro lado tenemos que conocer algunas algunos aspectos propios de los de los antimicrobianos como les decía hace un momento de que la farmacodinámica nos orienta mucho acerca de cómo debemos administrar los antimicrobianos y en esta diapositiva lo que muestra por ejemplo qué ocurre cuando administramos el meropenem cuando administramos el meropenem por ejemplo 2 gramos cada 8 horas ya en 3 horas cada dosis ¿no es cierto? comparado con la administración de meropenem un gramo cada 8 horas en media hora entonces ustedes vean acá el meropenem administrado en media hora digamos llega a un pico máximo pero rápidamente cae por debajo de la por debajo de la línea mic ¿no es cierto? por consiguiente su eficacia y su eficiencia disminuye porque rápidamente se pierde su tiempo de vida de media es 4 horas en tanto cuando nosotros administramos el meropenem vean ustedes las líneas discontinuas cada 8 horas ¿no es cierto? la concentración del meropenem se mantiene siempre por encima de la línea mic ¿no es cierto? manteniendo un efecto no solamente este no solamente un efecto por encima del mic sino un efecto bactericida prolongado y sostenido eso garantiza la eficacia de la administración del meropenem bajo esa forma entonces de ahí la importancia conocer los diferentes grupos antimicrobianos de la forma como deben administrarse más adecuadamente si yo tuviera que administrar un aminoglucosido va a la redundancia vean ustedes si yo administro el aminoglucosido el aminoglucosido rápidamente va a llegar a un nivel pico máximo que va a estar incluso por encima de la línea de la concentración bactericida mínima y esto es suficiente para matar a un 70-80% de los microorganismos de tal manera de que cuando cae por debajo de la línea del mic ¿no es cierto? la concentración que supuestamente ya no le hace nada a la bacteria porque está por debajo del mic va a ser suficiente para este caso para poder eliminar el resto de microorganismos que quedan esa es más o menos la idea entonces saber lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica es trascendental porque nos orienta mejor ¿no? saber cuál es la forma más adecuada de poder administrar los antimicrobianos también tenemos que conocer esta relación que es el costo-beneficio el costo-eficacia no porque sea más caro va a ser el mejor ¿entienden? entonces nosotros tenemos que buscar siempre el medicamento que sea más barato pero que a su vez sea el más eficiente ¿no? nadie de nosotros se le va a ocurrir administrar el medicamento más caro porque es el que está de moda ¿no? y porque sé que me va a beneficiar más o va a beneficiar más el paciente ¿no? no es así la asociación de los antimicrobianos se da a veces en ciertas situaciones por ejemplo dependiendo de la patología cuando es una patología microbiana múltiple entonces se puede está está indicada la asociación de antimicrobianos o cuando se trata de un microorganismo altamente resistente la sinergia de los antimicrobianos puede mejorar la susceptibilidad hacia la bacteria y eliminarla o porque queremos disminuir la toxicidad también puede ser ¿no? en fin son varias las razones por las cuales la asociación de antimicrobianos digamos está indicada y esta es simplemente una reiteración de lo que ya le dije hace un momento ¿no? más probabilidades de éxito mejor sinergismo menos resistencia pero también tiene sus efectos negativos o sus desventajas por ejemplo no hay una mayor evidencia de ser más eficaz ¿no? puede haber más toxicidad y es más caro ¿cuáles son las causas de ineficacia antibiótica? por ejemplo que demos un antimicrobiano con un espectro incorrecto por ejemplo vamos a administrarle pues una quinolona para un paciente que tiene un estafilococo por ejemplo un estafilococo que tenga una acción inadecuada que los niveles inadecuados del antibiótico en sangre estén por encima de las indicaciones adecuadas ya hemos visto fármacos cinéticos y fármacos dinámicos que tenga una penetración inadecuada en el sitio de infección por ejemplo los accesos cuerpos extraños ya hemos visto hemos hablado un poco de eso que hay interacciones medicamentosas que a la par que administramos los antibióticos estamos administrando otro fármaco diferente y que interactúe negativamente con el antimicrobiano o que haya infecciones sobre añadidas causas de ineficiencia antibiótica enfermedad muy infecciosa pseudocensis colonización fiere por fármacos patógenos pocos comunes estamos dándole un meropenem cuando el paciente lo que tiene es una infección por riqueza o clamiria imagínense no tiene sentido entonces tenemos que estudiar saber evaluar evaluar todas las variables para poder determinar la mejor antibiótico terapia de los pacientes consecuencias del uso incorrecto del antimicrobiano por ejemplo eso nos va a conllevar al fracaso terapéutico al desarrollo de resistencia bacteriana al enmascaramiento de procesos infecciosos a la clonificación a las residuas y a las reacciones salvas todo esto tenemos que saber todas todo esto tenemos que saber tenemos que saber asimismo qué estrategias nosotros podemos recorrer para reducir la resistencia a los antibióticos en infecciones por ejemplo de pacientes críticos una estrategia que se utiliza con mucha frecuencia en los últimos años es la terapia es la estrategia del desescalonamiento que consiste en administrar una antibiótico terapia empírica de amplio espectro ¿no? muy agresiva ¿no? paralelamente paralelamente enfocarnos en identificar la causa para que después de unos tres días ¿no? identificar la causa podemos dirigir el tratamiento ¿no? entonces ¿cuáles son las reglas generales que tenemos para la prescripción de antibióticos? la antibiótico terapia empírica debe ser iniciada precozmente ya hemos conversado ¿no es cierto? usar siempre dosis máximas los antimicrobios deben tener buena penetración en lugar de la infección tenemos que saber elegir qué antimicrobiano queremos utilizar para tal infección deben ser prescritos respetando su fármaco dinámico ya hemos conversado de eso los antibióticos usados como profilaxis no deben ser usados como terapéuticos también eso es muy importante y si queremos asociar tenemos que buscar una combinación antibiótica apropiada en esta segunda parte sobre uso racional de antibióticos vamos a rápidamente hablar un poquito sobre los diferentes grupos de antibicrobianos aquellos que actúan sobre la pared bacteriana por ejemplo la penicilina cefalosporina escabapenes monobactanes y los individuos de beta-lactamás aquellos que bloquean la pared bacteriana por ejemplo los grupos pésteres como la vancomicina la taicoplamina la fosfomicina derivada de la la fosfomicina perdón de la polimicina derivada de la polimicina B antibióticos que actúan sobre la membrana celular también perdón la fosfomicina es diferente a la polimicina perdón antibióticos activos contra la membrana celular la polimicina B aquí tenemos la colistina que es muy utilizada para ser hormona y también para sinetobácter aquellos que bloquean la síntesis proteica como las tetraciclinas los aminoglucosios los macródeos las lincosemidas que se unen generalmente a subunidades ribosomales 30S o 50S ¿no? aquellos que por ejemplo inhiben la síntesis proteica ¿no? prácticamente son lo mismo que se unen por ejemplo a nivel de unidades subribosomales aquellos que inhiben la síntesis de acidos nucleicos como las rifamicinas las quinolonas las sulfamidas ¿no es cierto? ¿no? y algunos un grupo misceláneo como por ejemplo los nitromidasoles tenemos el metronidazol el quinidazol que es activo también contra anaderobios y se utiliza también para los protozoarios el ácido fusídico ¿no? que también se utiliza contra más en base generalmente de uso tópico ¿no? los inhibidores de las beta-lactamases ustedes han visto acá hay un montón de beta-lactamases que han salido que han surgido últimamente y que pueden combinarse con un grupo misceláneo de antimicrobianos para poder fortalecer su acción acá tenemos los diferentes grupos de cefalosporinas desde la primera generación hasta la quinta generación ¿no? dentro de los carvapenens tenemos acá la limipenela y la estatina uno de los primeros carvapenens que salió al mercado luego el meropenen que tiene una excelente acción sobre muchos microorganismos pero que lamentablemente están empezando ya a reportarse mucha resistencia algunos monobactans como el astreonam que es un beta-lactamico también que tiene acción sobre pseudomonas y otros gran negativos pero no tiene acción sobre gran positivos llega bien a tejidos difíciles ¿no? algunos antibióticos antianeróbicos como la clindamicina y el metronidazol bueno de las quinolonas tenemos varios grupos varias generaciones de las quinolonas ¿no es cierto? estos microorganismos estos antimicrobianos surgieron como una gran esperanza para tratar no solamente infecciones por gran negativos sino también por gran positivos anaerobios ¿no es cierto? y hasta bacterias atípicas y al micromactinio tuberculoso realmente realmente fue un grupo muy versante y lamentablemente ha sido mal usado y actualmente tenemos reportes de mucha resistencia dentro de los glucopéftidos la principal tenemos la vancomicina que actúa sobre marza y sobre marza no tiene acción sobre enterococo a diferencia de la tecoplamina que si lo tiene ¿no? el inesolid es el grupo un grupo relativamente nuevo son las oxalidonas ¿no es cierto? aquí tenemos el inesolid y el eperosolid ¿no es cierto? el inesolid actúa inhibiendo la síntesis proteica a nivel de la unidad ribosomal 50S tiene acción sobre marza enterococos neumococos y también sobre algunos anaerobios tiene la ventaja de no metabolizarse a nivel renal por consiguiente no es nefrotóxico a diferencia de la vancomicina que es muy muy tóxico muy nefrotóxico y resulta siendo una excelente alternativa para el mismo las estertograminas que se utilizan muy poco las gliclicinas son derivadas de las tetraciclinas de amplio espectro aquí tenemos la tigliciclina no activo sobre su hormona aeroginosa pero útil contra enterococos ¿no? útil contra algunos gérmenes contra las enterobacterias ¿no es cierto? y sobre todo contra el acinetobactis vacílios no fermentadores evaluación durante la terapéutica siempre tenemos que monitorizar la respuesta clínica observar la aparición de efectos secundarios observar la selección de microorganismos multiresistentes tenemos que ir ajustando la dosis dependiendo de la disfunción orgánica si se trata de riñón o si se trata de hígado no se olvide valorar niveles séricos de glucosa y su vancomicina es muy importante para evitar la toxicidad y las reacciones adversas evaluar siempre la respuesta a las 72 horas modificar la terapéutica en base a los resultados de los cultivos ya tenemos ocho nuevos antimicrobianos que han salido realmente hay más uno revisa este la biloradía encuentra muchos más pero son los que en la práctica clínica son los que más están utilizando la plazomicina que es un derivado sintético de los amino glucósidos la erabaciclina que es un derivado también de las tetraciclinas el temocilin que es un derivado de la ticarcilina el cifedrocol que es una cefalosporina que tiene inyección sobre enterobacterias así me acordar que dice la hormona y dentro de los otros que son los que estamos utilizando algunos de ellos sobre todo la septacidina y el bactán lo estamos utilizando en el hospital muy bueno sobre todo contra clepsiel AKPC o sea carbapenem resistente nos están dando muy buenos resultados menopenem y el bactán también es una gran una gran alternativa lo mismo que septazolano tras o bactán que no ha tenido digamos las expectativas que se señalaron al inicio eso es todo muchísimas gracias